Les voy a pasar el link directo de Google Les voy a pasar el link directo de Google para que revisen y con este programa voy a hacer las grabaciones de YouTube para evitar lo que ha estado sucediendo Entonces, vamos a esto Nosotros nos quedamos ayer en Bueno, antes de iniciar como siempre dudas Déjenme revisar porque vi que algunos me escribieron Algunas cosas A Malfrin les respondí en la tarde Nuclear taxation repair Los otros procesos de que tuve la llamo Le llaman Sleep Storm and Sparrow Bueno, a Mery te voy a responder por privado Porque eso se sale un poquito del scope De lo de nosotros en general Por si acaso O sea, te respondo ahorita bien Porque ya eso es algo particular Que nuevamente se sale un poquito del scope general Que nosotros tenemos aquí Nosotros nos quedamos en micro... No, micro es el otro grupo Ustedes se quedaron en bioquímica Nosotros nos quedamos en... Acá de hecho Lo último que vimos fueron los diferentes tipos de mutación Y me parece que el que nos quedó por revisar fue Frame shift mutation y splite site mutation Ok, miren Nosotros hemos visto los diferentes tipos de mecanismos Bueno, primero vimos replicación Posteriormente vimos Las implicaciones que tenía la replicación en general Los mecanismos de mantener la fidelidad del DNA Posteriormente vimos Que estos mecanismos pueden fallar Y pueden dar origen a sustituciones de Bases nitrogenadas Que posteriormente pueden generar mutaciones Luego vimos los diferentes mecanismos alternos Para corregir estos errores Para corregir estos errores Y luego pues Hicimos el abordaje general de los diferentes tipos de mutación Hablamos de los single nucleotide substitutions Miren El que vamos a abordar ahora son los frame shift mutations Y nosotros dimos ayer una introducción de los frame shift Nosotros agarramos Un strand Bueno, una serie de strands Y pusimos Agarramos este como el strand principal Y pusimos el ejemplo de que Si nosotros agarrábamos Nuevamente Este es el strand original Este es el strand que vamos a mutar Nosotros vimos que Si nosotros agregábamos En cualquier posición Vamos a decir Vamos a agarrar este Si nosotros agregábamos Fuera de sitio Vamos a decir esta guanina Veíamos que eso no cambiaba La El tipo de lectura De los tripletes de codones Anteriormente Este era el primer triplete Este era el segundo Tercero Cuarto Etcétera Aquí nosotros vemos que el triplete El primer triplete sigue siendo igual El segundo triplete De GA Cambia a GGA Y así Subsecuentemente Lo que deben saber de Frame shift mutation Es que cuando nosotros Agregamos Una base nitrogenada De manera Expontánea De ahí en adelante Cambia la secuencia De tripletes de codones Alterando por supuesto La lectura Y la síntesis Proteica Posterior Que sucede Este fue el ejemplo Que dimos Ahora Nosotros podemos tener El mismo efecto Si en vez de agregar Una base Quitamos Por ejemplo Vamos a agarrar Esto Vamos a agarrar Esta secuencia Anteriormente El ejemplo que dimos Fue agregando aquí Una guanina Ahora ¿Cuál sería el efecto De nosotros Retirar una base? Aquí vamos a retirar Esta G Como ya nosotros sabemos Que el código genético Se lee en tripletes El primer triplete Que se formaría De manera natural Sería GAA Este es el original De G a G Cambiamos Casualmente De G a G Cambiamos A G a G Ahora ¿Qué pasa con el segundo? El segundo era GAA Ahora es AAG Nuevamente Si agregamos De manera Drede O eliminamos Un nucleótido De ahí en adelante Tiende a cambiar La secuencia Independientemente Sea La agregación De uno O quitar Una base nitrogenada Lo que se genera Es un Frame shift mutation Vimos que De todos los tipos De mutaciones Los frame shift mutation Tienen a ser Los que dan Peor outcome Peor sintomatología Son las peores El peor tipo de mutación Y es importante Porque vamos a ver Patologías Donde hay Frame shift mutation Vamos a ver Distrofia muscular De duchino Por ejemplo Splice and mutations Vamos a dejarlo ahí Porque para hablar De splice and mutations Tenemos que hablar De que es splice En splice osoma Lag operon Como mencionamos Como es un concepto Que está relacionado Con Bacterias Lo vamos a ver En microbiología Así que déjenme Eso ahí tranquilito Eh Miren Vamos a hablar Un poquito De esta parte De acá Que nos interesa A nosotros De aquí Organización funcional Oh Por cierto Vi La duda Sobre los tipos De DNA Polimerasa Y es así Por si acaso Roberto Como te Mencionaron Recuerden que Las DNA Polimerasa Dependiendo de si Estábamos hablando De prokaryotas O eukaryotas Tenían una Tenían la misma función Pero una denominación Distinta Prokaryota 1 A 3 Y de hecho Hay más Pero para nuestro interés 1 a 3 Las eukaryotas Tenían a tener Denominaciones Como alfa Como letras Griegas Alfa Delta Epsilon Por si So Por si O sea Le hago la aclaración Por lo siguiente Si yo veo Que ustedes Todo lo que ustedes escriben Olvídense Que en algún momento Yo lo veo Si yo veo Que alguien Responde Y la respuesta Que da es Acertada Yo lo dejo así Porque dijo lo que es Ahora si veo Algo fuera de lugar O lo que sea Blablabla Pues Eh Hago las correcciones De lugar Por si Mira Organización Funcional Lo que nosotros Tenemos aquí Es De manera Los diferentes Segmentos Funcionales Que comprenden Los diferentes Segmentos De ADN En el ADN El ADN Nosotros lo vamos a Dividir por regiones De interés Nosotros lo primero Que vamos a Identificar Son los Promontores Miren Promontores Enhancers Silencers Exones Intrones Esto es lo primero Que a nosotros Nos debe llamar La atención E interesar Promoters Promoters Son regiones Que se encuentran Delante Justamente Por delante De una región Codificante O sea De una región Que tiene información Funcional En el DNA Los promoters Oigan bien No son CAAT Y TATA Vox Aquí están los dos Pero usualmente Solamente Uno que hay O hay CAAT O hay TATA Vox Lo que hacen Estas regiones Es que Identifican De que mira La información Que está después De una de estas Dos estructuras Funcionales Es un gen Funcional O una serie De genes Funcionales Es DNA Funcional Le voy a explicar Un poquito Eso de DNA Funcional En un Momentito A que me refiero Con esto Los promotores Como su nombre Dice Son regiones De DNA Que favorecen Facilitan La utilización De cierta Información Genética Promueven Que se utilice Esto Facilitan Que ustedes Están viendo Aquí En la Información Genética Que se Promueve Para utilizar Nosotros Tenemos Exones E intrones Los exones Exo De externo De afuera Los exones Es la Información Genética Que finalmente Está diseñada Para salir Los intrones Su nombre Su nombre Lo dice Intrón De india Dentro Es información Genética No codificante No sale Se queda Adentro Ok Esto va a ser bien Importante Cuando hablemos De splicing Que es Reconocer Que es un exón Que es un intron Luego Nosotros Tenemos Los llamados Enhancer Y silencer El nombre Más o menos Dice De que se trata Cada cosa Enhancer Enhancer Son regiones De DNA Que promueven La utilización Que facilitan Que activan La transcripción De un segmento De DNA Ustedes me van a decir Ven acá Pero La definición De enhancer Es lo mismo Que promoter No Los enhancers Tienen Una característica Y es Que a diferencia De los promoters Siempre están delante De la De la De la información Codificante Los enhancers Pueden estar lejísimos Botados por ahí No tienen que estar al lado Los promoters Siempre están delante Los enhancers Pueden estar donde sea Lejísimos a veces Pues no es lo mismo Y nuevamente Los promotores Promueven La utilización De esta Los enhancers Lo que hacen Es que amplifican Que no es lo mismo Como ustedes Esperarán Los silencers Son la contraparte De los enhancers Son información Son segmentos De DNA Que se encuentran Cerca O lejos De las regiones Codificantes Que disminuyen La utilización De ciertos genes Significando Que los enhancers Y silencers Son Regiones De DNA Que modifican La utilización De algunos genes Sencillo como eso O sea Que aparte de nosotros Tener eocromatina Y heterocromatina Aparte de tener Metilación Acetilación De acetilación De acetilación De metilación Nosotros también Tenemos enhancers Y silencers Que son sistemas De regulación De cuando yo voy a utilizar O cuando voy a Facilitar Que una región Del DNA Se encuentra Activa Entonces Esas son las diferentes Regiones De interés Hasta ahora Déjenme Poliadenilación Déjenme Todo lo otro Lo vamos a hablar Miren Que nosotros Estamos viendo Aquí DNA Nosotros Hemos visto Ahora mismo Un solo proceso Relacionado A DNA Que es Replicación Ahora Como habíamos Mencionado Hay otros procesos Hay un proceso Que se llama Transcripción Miren Una célula Núcleo Ya nosotros Sabemos Que en el núcleo Está el DNA Y ya nosotros Sabemos Que la información Que está en el DNA Aparte de para regular Su misma función Sirve Para proveer La Vamos a ponerlo aquí La información Para síntesis Proteica Ahora Hay un problema Nosotros Próximamente Vamos a hablar De organelos Y vamos a ver Que aquí En el citoplasma No en el núcleo En el citoplasma Hay dos organelos De interés Están Los ribosomas Libres Y esta es Reticulo endoplamático Rugoso Que son los dos Organelos Que se encargan De la síntesis De proteínas Hay un problema La información Está en el núcleo Pero la maquinaria Para la síntesis Está Fuera del núcleo Hay otro problema El DNA No puede salir De la célula Del núcleo Sobre todo De la membrana Nuclear Cada vez Que el DNA Sale del núcleo Ocurre un proceso Llamado Apoptosis Muerte celular Se elimina Esa célula Entonces La pregunta Sería Si la información Para sintetizar Proteínas Está aquí Pero no puede salir Donde están Los retículos Endoplasmáticos Y los ribosomas Que se encargan De la síntesis Proteica Que están afuera Entonces Que nosotros Hacemos Pues Transcripción Transcripción Es Oigan el nombre Transcribir Imagínense Que el núcleo Es una biblioteca Y que el DNA Es el El conjunto De libros Que tiene la biblioteca Hay algunas bibliotecas Como el de la web Donde tú no puedes Llevarte los libros Antes sí Pero ya no Tú no Prestan libros Tú lo utilizas En lo que tú Estás ahí Y ya Entonces Imagínate que a ti Te mandan Hacer una tarea Que se yo De anatomía O ahora que estamos Hablando de Bioquímica Genética Te mandan Hacer una tarea De estos temas Tú no puedes Llevarte el libro De la biblioteca Pero nada te impide A ti Que tú vayas A la biblioteca Copies la información O le tires fotos De lo que te interesa Y te la llevas Para tu casa Entonces Transcripción Es el proceso En el cual Yo agarro La información Del DNA Y la transcribo Saco una copia Para poder llevármela Yo no me estoy Llevando el libro Yo me estoy Llevando la información Copiada Entonces eso es Transcripción Transcribir Copiar Yo no me estoy Llevando el libro Me estoy llevando La receta De síntesis Proteica En forma de ARN Mensajero Entonces El ARN Mensajero Si puede salir Y si puede venir A retículo Antoplasmático Rugoso Y a los ribosomas Libres Para dar la secuencia Para la síntesis Proteica Y ya Todo el mundo feliz Entienden Captan La idea Alguna duda Pregunta con eso Miren Entonces teniendo esto en cuenta Ya sabemos más o menos Que es transcripción Y ya nosotros entendemos Porque aquí dice DNA Coding Stran Ya nosotros sabemos Que el DNA Son dos hebras Está conformado Por dos hebras Y ya nosotros sabemos Que hay un coding Stran Y un template Stran Una plantilla Y una región Codificante Ya nosotros sabemos Que es transcripción Y ya nosotros sabemos Que la transcripción Es coger la información Que necesitamos Del DNA Y sacarla En forma de RNA Ahora La transcripción Aquí nosotros la hablamos De manera general La transcripción Un poquito más complicada La transcripción Es una serie De pasos Cuando nosotros Iniciamos a transcribir Lo primero Que nosotros Generamos Es algo llamado ARN Heterogéneo nuclear HN Es como el primordio De RNA Este RNA Inicial Sufre varias Modificaciones Para posteriormente Convertirse En el RNA Mensajero maduro Una de las Modificaciones Que recibe Es un proceso Llamado Splicing Fíjense Que en las Regiones Codificantes De DNA Nosotros tenemos Exones E intrones Aunque los exones Son la información Que sale Es la información Útil Los intrones Tienen una utilidad Y es la siguiente Miren acá Vamos a hablar Vamos a hablar De esto Que es esto De splicing El splicing Constituye En lo siguiente Imagínense Que ustedes Tienen un segmento De DNA Miren acá 3' 5' 3' 5' Ahí están Representadas Dos hebras Entrelazadas De DNA Aquí nosotros Tenemos Exxon 1 Exxon 2 3 4 Bla 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 Estas regiones Aunque no estén nombradas Si no son exones Son intrones No tienen que decírmelo ya Eso nosotros lo sabemos Entonces ¿Cuál es la importancia Del splicing? Y en qué consiste? Fíjense Esto es Una serie de genes Aquí hay 6 genes Un gen Dos gen Tres genes Cuatro Cinco Seis genes De manera normal Lo único que yo podría hacer Aquí es una proteína Que tenga La información De 1 2 3 4 5 Y 6 Eso sería lo normal Yo agarrar estos Exones Que son los que salen Y formar una proteína Que tenga la información Del gen 1 Al gen 6 Ahora Nosotros tenemos Un proceso Que se llama Splicing Que aumenta La variabilidad Y capacidad De producir proteínas Entonces miren Qué pasa aquí Si yo elimino Los intrones Lo que me quedan Son los 6 exones Que son los que salen Exo de afuera Ahora Esos exones Como ustedes ven acá Yo los puedo Reagrupar De diferentes maneras Para obtener Diferentes tipos De proteínas Significa que En vez de yo solamente Poder sintetizar Una proteína Con esta información Puedo sintetizar Muchos Puedo sintetizar Una proteína Que tenga 1, 2, 4, 5, 6 Esa proteína Es diferente Que una proteína Que tenga la secuencia 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Aquí hay 3 Aquí no hay 3 Entonces Son diferentes proteínas Lo que me permite El splicing Es Rearreglar exones Para obtener Proteínas diferentes Con una cantidad Limitada De información genética Me aumenta La variabilidad De mi capacidad De producir Entonces Que sucede Fíjense acá Nosotros tenemos Disponible 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aquí nosotros Creamos una proteína Con la secuencia 1, 3, 5, 4 5, 6 Y aquí 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6 Todas estas proteínas Vienen del mismo segmento Pero están Rearregladas De manera diferente Por ende Generan Proteínas distintas Y aquí yo puedo Literalmente generar Infinidad de proteínas Puedo generar Una que sea 6, 5, 2, 1 6, 5, 3, 1 Y así puedo Con un segmento De DNA Generar mucha proteína Eso es Splicing Quitar los cintrones Y rearreglar Los exones Y eso es lo que nos Permite a nosotros Explicar Por qué Con una serie De genes Podemos sintetizar Muchos tipos De proteínas Se le da variabilidad Entonces los cintrones ¿Para qué nos sirven Los cintrones? Entonces Si al final No lo utilizamos Bueno Nos permiten Separar la información Codificante Otra cosa Imagínense un virus Vamos a ver Cuando entremos A virología Que hay algunos virus Por ejemplo Virus de hepatitis B Virus de HIV Estos dos virus Tienen la característica De que se meten Dentro de Los genes Imagínense Que uno de estos dos virus Se mete aquí Se está metiendo Un exón Está modificando Una información Que es codificante Me embromó Esa proteína Toda la proteína Que tengan 6 Eta Eta y Eta Se embromaron Porque el virus Se mete aquí Me va a dañar Me va a mutar Esa información Ahora Si el virus Se mete en un intron Pues no pasa nada Porque esto no sirve para nada Para dividirme los exones Entonces los cintrones Así como Me permiten Separar genes Me proveen A mi también Cierta Protección Frente a los virus Si aquí infecta un virus Y se adueña Está bien Ahí no hay nada Nada útil Entonces Eso es splicing Como ven aquí Miren lo que les mencioné DNA Transcripción Me genera ARN heterogeno nuclear Esto es ARN heterogeno nuclear Donde tenemos exones E intrones Hacemos splicing Hacemos splicing Y obtenemos ARN mensajero Miren Esto es una secuencia De ARN mensajero El ARN mensajero Puede ir A los ribosomas Al artículo endoplasmático rugoso Para ser traducido Translation Y Utilizar la información genética Para generar proteínas Sencillo Ahora Esto no es tan sencillo Como vemos acá Aquí hay un paso extra Entre ARN heterogeno nuclear Y RNA maturo Hay pasos Y de hecho Hay más Aparte del splicing Cuando yo hago el proceso De splicing También hago Otras modificaciones Que me permiten a mi Obtener un ARN Mensajero Maduro Miren Un ARN mensajero Maduro Tiene que tener Tres partes La primera es Que solamente Esta compuesto De exones Fíjense Este ARN Mensajero Maduro No tiene intrones No tiene intrones Solamente tiene Exón 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 Entonces El ARN mensajero Maduro No tiene intrones Segundo Solo posee Exones Otra cosa Miren aquí Miren aquí En los extremos Nosotros no tenemos Nada de interés En el ARN Heterogeno nuclear O inmaduro Ahora En el ARN Maduro Nosotros siempre Vamos a tener El 7 Yo siempre le llamo 7 Pero es 5 Metilguanosilcap Y la polia En el extremo 3 Prima En el 5 Prima El 7 Metilguanosilcap Y en el extremo 3 La polia Estos dos extremos Aquí vamos a poner El 7 Metilguanosilcap Y polia La El tail La coli Polia Entonces cuando yo tengo El ARN Que tiene Estas 3 Características Ya es ARN Maduro Así de sencillo Repite Esa es la última parte Por favor Lo de las modificaciones Lo de El 7 No te escucho bien Perdón Lo de 7 Metil Polia Ok Mira El ARN Mensajero La manera en la cual Nosotros podemos Identificar Que ya un RNA Mensajero Está maduro O sea que Cambio de Pre-RNA O sea De ARN Heterogéneo Nuclear De que ya Se convirtió De inmaduro A maduro Es Si el ARN Que nos presentan Tienen 3 cosas Una No tienen intrones Mira Los intrones Se quitaron Aquí no hay intrones Solamente Está compuesto Por exones Entonces No tengo intrones Y lo que tengo Son exones Ahora Aparte De esas dos Características También tiene que tener Que en el Extremo 5 Prima Hay un cap De 7 Metilguanosina Y en la porción 3 Prima Debe de tener Una cola Polia Solamente Cuando estas 3 Cuando estos 3 criterios Están presentes Es que hablamos De ARN Mensajero Maduro Estas son Las 3 Características Que me permiten Decir Mira Este es ARN Heterogéneo Nuclear O inmaduro Esto es ARN Mensajero Maduro Que tenga Que tenga Todas esas Características Son Indispensables Entonces Luego de que ya Nosotros tenemos Tenemos el RNA Mensajero Mensajero Aquí en estos Sexones Está contenida La información Para la síntesis Proteica Cuando nosotros Pasamos de material Genético A proteína Eso se llama Traducción Y eso es lo que es Pasar La información Del DNA El recipe La receta Al producto De la proteína Traducción Entonces De DNA Ya conocemos Tres procesos Replicación Que es duplicar El material Genético Transcripción Que es Coger El DNA Para Transformarlo En RNA Y luego Tenemos La traducción O translation Que es Coger El RNA Mensajero Para Producir Proteínas Y ya Conocemos También Que hay un Proceso Intermediario Que es Splicing Y las Modificaciones En los Extremos De ARN Estos Extremos Van a ser Bien Importantes Porque Miren En un Momentito Cuando hablemos De síntesis Proteica Vamos a Ver Que el 5 Que el 7 Metil Bueno Cerca Que se Encuentra En la Porción 5 Prima Es lo Que va A facilitar Que este RNA Mensajero Maduro Se una Al ribosoma Que es La maquinaria Sintética Proteica El Pulia Tiene una Función Muy importante También Célula Núcleo Aquí En el Citoplasma De manera Constante Hay una Serie De proteínas Esas Proteínas Reciben El Nombre De Nucleasas Las Nucleasas Como su Nombre Dice Son Una Serie De Enzimas Que se Encargan De Digerir Cualquier Material Genético Cualquier Material Genético Que Entra Al Citoplasma Es Degradado Por Las Nucleasas Por Ende Las Nucleasas Son Un Sistema Protector Antivirus Que Sucede Las Nucleasas Digieren Cualquier Tipo De Material Genético Que Este Aquí Porque El Material Genético Se Supone Que Tiene Que Tiene Tiene Que Afuera Ahora Que Sucede La Cola Polia Del RNA Mensajero Maduro Tiene Una Función Y Es Que Inhibe Las Nucleasas Así Podemos Decir Que La Cola Polia Se Encarga De Proteger El RNA Mensajero De Nosotros Para Que No Se Confunda Con Virus Entonces Esas Regiones Son Importantes Reconocerlas Saber Su Función Vamos A ver Un Poquito Más De Esos Detalles Cuando Entremos Sintesis Proteica Entonces Miren Aquí Eso Fue Lo Que Nosotros Vimos Acá Miren Acá El 7 Metil Bueno Cicap El 7 La Cola Polia Ya Nosotros Hablamos De Esto De Lo Que Es Un Promoter De Lo Que Es Un Enhancer Un Silencer Ya Hablamos Nuevamente De Ya Conocimos De Hecho Los Tres Procesos Que Se Que Se Mueven Alrededor Del DNA Como Siempre Es Un Mapa Mental Replicación Es Igual A Duplicar El Material Genético En Una Célula Que Se Va A Dividir Luego Nosotros Tenemos Transcripción Que Es Agarrar El Material Genético Y Generar RNA Mensajero Ya Nosotros Sabemos Que El RNA Mensajero Maduro Es Un RNA Que Solamente Tiene Exones Que No Tiene Intrones Que Tiene Las Modificaciones En El Extremo Cinco Prima Y Tres Prima Polia Y Siete Metil Bonosil Cable Ya Vimos Replicación Transcripción Y El Otro Es Translation Donde Nosotros Agarramos El RNA Mensajero Lo Llevamos Los Ribosomas Y Generamos Una Proteína Que Eso Es Vamos A ver Entonces Cada Región Cada Sito Cada Proceso Es Importante Ya Sea De Regulación O Que Facilite Que Se De Otro Proceso Y Ya Pues En El Medio Conocimos El Proceso De Splicing Cuando Nosotros Hablamos De Replicación Conocimos A Las DNA Polimerasas Y Vimos Que Cada DNA Polimerasa Se Encargaba De Algo Y Vemos Un Sino Gracias. 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 Y tenemos un sistema, un multicomplejo, que tiene diferentes partes, que se encarga... Vamos a ponerlo así. En las eucariotas tú tienes tres enzimas, en las procariotas tú tienes una sola proteína pero que corresponde a las tres enzimas juntas, un complejo enzimático. Aquí están separadas, aquí están juntas. Esa es la principal diferencia. ¿Qué es eso? Es bien importante. Cuando ustedes le hablen de eucariotas, tienen que conocer que son tres tipos de RNA polimerasa. Es importante que desde ahora ustedes memoricen qué hace cada RNA polimerasa. Lo bueno que tiene este proceso es, o estas RNA polimerasa, que literalmente con excepción de la 3, sus números siguen los diferentes tipos de RNA que se necesitan en el mismo orden para la síntesis proteica. Nosotros vamos a ver en un momentito que para la síntesis proteica necesitamos de los llamados ribosomas. Los ribosomas están constituidos por dos partes llamadas subunidad mayor y subunidad menor. Estas subunidades están conformadas por diferentes tipos de RNA ribosomal. La RNA polimerasa tipo 1 es la que se encarga de la síntesis de la mayor parte del RNA ribosomal. Luego de que nosotros tenemos los ribosomas, se supone que por aquí luego viene... Por aquí entra el RNA... El RNA mensajero. Y aquí hay RNA ribosomal. Entonces, lo primero que necesitamos es RNA ribosomal. Lo primero que necesitamos, tipo 1. RNA polimerasa tipo 2 me genera lo segundo que necesitamos, que es el RNA mensajero. Lo tercero que necesitamos, y lo vamos a ver en síntesis proteica, que venga aquí un tercer RNA, que es el RNA de transferencia, que trae los aminoácidos. Esa es la secuencia. Ahora, que es importante que sepan, como les dije, que el RNA tipo... La RNA polimerasa tipo 3 tiene una excepción y es que sintetiza específicamente la cadena 5S del RNA ribosomal. Y como siempre, esto es un examen que se trata de hacer diferencias. Las diferencias son importantes. Tienen que saber que hace cada DNA polimerasa. Tienen que saber... De que se encarga cada una, de cual es proceso. Así lo mismo... Así mismo como las RNA polimerasa. Tienen que memorizarse. Esto es bien importante. Sobre todo porque cuando comencemos a hablar de tóxicos y de fármacos... Vamos a ver que cada una de estas sirven como dianas farmacológicas. Un poquito más adelante nosotros vamos a hablar de... Amanita faloides. Amanita faloides. Eh, vi una mano por ahí. Dímelo, Lesano. Eh, si te podías repetir, por favor, lo de ribosoma. No te oigo nada. Pégate y bucea. Que si podías repetir lo de ribosoma. Eh, pregúntame, ¿exactamente qué? Eh, la parte de inicio. Es relacionada con la polimerasa 1 y las unidades de ribosoma. No sé si te lo vas a tratar más a fondo luego cuando se ve ese tema. Oh, bueno, mira. En esencia, lo que les comenté es que... Así como nosotros tenemos diferentes tipos de DNA polimerasa... Tenemos diferentes tipos de RNA polimerasa... Y que deben de hacer el esfuerzo por memorizar de qué se encarga cada tipo. Lo que mencionamos es que la RNA polimerasa tipo 1 se encarga principalmente de la síntesis en el nucleolo del ARN ribosomal. Que dicho de paso sea, es el ARN que se encuentra en más concentración en la célula. Mencionamos que los ribosomas son las estructuras celulares que nos permiten la síntesis proteica. Y que son estructuras que tienen una subunidad mayor y una subunidad menor. Luego mencionamos el... La RNA polimerasa tipo 2. Que se encarga principalmente de la síntesis del ARN mensajero. Y lo que mencioné ahorita es que... Una manera fácil de aprenderse los diferentes tipos es saber la secuencia de lo que necesitamos para sintetizar proteínas. Lo primero es tener ribosomas. Y aquí los ribosomas están conformados por ARN ribosomal. Entonces el ARN tipo 1 nos permite tener el primer requerimiento para la síntesis proteica. Que es el... Los ribosomas. Lo segundo que necesitamos es que entre por aquí el ARN mensajero. Entonces el segundo requerimiento para la síntesis proteica se encarga de sintetizarlo el ARN polimerasa tipo 2. Y por último mencionamos la ARN polimerasa tipo 3. Que se encarga de dar principalmente el ARN de transferencia. El ARN de transferencia es el tercer componente importante de la síntesis proteica. Y corresponde a la ARN de transferencia como mencionamos. Que se encarga de traer los aminoácidos a la subunidad mayor en el ribosoma para sintetizar las proteínas. No se preocupen que esta última parte la vamos a ver mejor en un momento cuando hablemos ya de traducción. Lo otro que le comenté es que tienen que tener mucho cuidado. Si bien es cierto la ARN polimerasa tipo 1 es la que se encarga primordialmente de la síntesis de la ARN ribosomal. Tienen que tener en cuenta que específicamente la subunidad 5S ribosomal es sintetizada por la 3. Eso es importante. Todo el ARN ribosomal es sintetizado por la ARN tipo 1. Pero específicamente la subunidad 5S por la ARN polimerasa tipo 3. Eso es bien importante porque es una diferencia. Bien. Eso es importante. Al igual nuevamente que como las ARN polimerasas tienen que saber que hace cada una. Que yo cuando me vuelva loco un día de esto y comience a decir. Wey miren la ARN polimerasa. Ey. Malfrin que hace la 1. Ey. Visana que hace la 2. Ey. Milagro que hace la 3. Que ustedes me pongan a bocear de una vez. Ah mira es ARN polimerasa. Y yo venga mira. Visana que hace la 1. Bien. Comienza a llamar nombre. Usted me tiene que decir. En el momento. Entonces. Esas son cosas que son importantes. Y te van a entender la importancia real de saber específicamente de que se encarga cada uno. Cuando yo agarre y haga esto. Y venga aquí. Misteriosamente. Y agarre un día. Y diga miren. Vamos. Vamos a hacer esto. Y agarre y comienza a sacar preguntas. Yo tengo un regreso de preguntas por ahí. Comienza a sacar preguntas. La pone y le diga miren que es eso. O miren que es tal cosa. Ups. Eso no es verdad. Pero en fin. Pero esto de las preguntas lo vamos a seguir haciendo un poquito más adelante. Ya cuando tengamos nuevamente algo de que hablar. Porque estamos comenzando a ver temas. Entonces eso es bien importante. Nuevamente. Una de las razones principales. Por la cual es importante saber. Cuáles son los diferentes. Pues de las diferentes cosas que se encargan cada una. No es solamente por su función fisiológica. Sino. Por toxinas y antibióticos. Que se encargan de inhibir cada una de estas. Por ejemplo. Un poquito más adelante. Cuando nosotros hablemos de. Trata. De tuberculosis. Tratamiento para tuberculosis. Pues ahí vamos a ver. Miren. Ustedes se acuerdan. De la RNA polimera 7x1. Quien era. Donde estaba. Que se encargaba de hacer. Ahí lo vamos a recordar. Cuando hablemos a profundidad de tóxicos. Ah miren. Ustedes se acuerdan de alfamanitira. Se acuerdan de. Por eso viene y le busqué la mano. De amanita faloides. Bien. O un poquito más adelante. Cuando nosotros hablemos de tuberculosis resistente. Que hablemos de actinomycin D. Esas son las cosas que vienen. A mí era un paciente que le dieron. Tratamiento básico de tuberculosis. Y fue a picines. Son el cide. Tambutol. Piracinamida. Resistente. Y comenzó a hacer otro tratamiento. ¿Cuál es el mecanismo de acción de ese otro tratamiento? A mí era un inhibidor de la RNA polimera. Ese tipo 2. Eso era actinomycin D. O mí era un tigre. Que se perdió en un bosque. Y duró dos días por ahí. Y lo único que encontró. Para comer. Fueron unos hongos. Que no tan identificados. Dos días después de hacer unas alturas de hongos. Lo encontraron por ahí tirado. Y cuando encontraron. Tenía la ALTAST. La transaminitis. Lo que le llaman transaminitis. La transaminitis elevada. Y el hígado explotado. Ah. ¿Quién fue? ¿Cuál fue el hongo que probablemente se comió? Amanitafaloides. Ah. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la alfa-manitina? Ah. Inhibidor de la RNA polimera. Vamos a necesitar esa información. Porque vienen preguntas de esa naturaleza. Por eso que le estoy diciendo. Tienen que comenzar a memorizarse esas cosas de ahora. Porque como me imagino que ya han apreciado. Y las había dicho anteriormente. Nosotros vamos a encontrar dos tipos de informaciones. Están las informaciones que son de memoria. Usted tiene que saber si ya. Porque eso es así. Y. Van a tener que manejar las informaciones de entendimiento. De por qué una cosa pasa en determinada secuencia y demás. Entonces. Cuando nosotros estuvimos hablando de las RNA de polimerasa. Mencionamos que el tipo 3 se encarga de sintetizar a RNA de transferencia. Ya nosotros hemos visto el ARN de mensajero. No hemos visto el ribosomal. Pero ya sabemos dónde está. Y ya no hemos visto el ARN de transferencia. Pero ya sabemos cuál es su papel. Mencionamos aquí traer aminoácidos. Ahora. Cuando hablamos de ARN de transferencia. Aparte de saber su función. Es importantísimo saber. Cuál es su estructura. Y sus partes funcionales. Miren esto. Cada vez que ustedes vean. Esta estructura de ahora en adelante. Tenga o no tenga nombre. ARN de transferencia. Así es el ARN de transferencia. Como ustedes ven acá. El ARN de transferencia. Según su estructura. El ARN de transferencia. Tiene varias armas. Armas. Brazos. Lo primero. Miren lo que tenemos aquí. Tenemos posición 3' 5'. En la posición 3' tenemos un grupo hidroxilo. Miren aquí lo que dice. Attachment side. Attachment de quién? Aminoácidos. Tenemos que saber que de los dos extremos que tiene el ARN de transferencia. En el extremo 3' donde hay un grupo hidroxilo. Y está la conjunción ACC. Cancarria aminoácidos. Que eso es lo que ustedes ven. Mirenlo ahí. Por aquí. Cancarria aminoácidos. Es el neumonic. Que se utiliza para que ustedes se acuerden de que aquí. Lo que ocurre es. De que aquí lo que ocurre es. El attachment de aminoácidos. Mirenlo acá. Vamos a hablar de eso ahora. Nosotros estamos viendo que hay otras partes de interés. T-arm. T es de tether. Tether en español es como linkear. Es como vincular. Es como amarrar. Como tener un hilo colectando dos cosas. Entonces, el T-arm es lo que permite que el ARN de transferencia se una, reconozca el ribosoma. T-arm. Es importante. Luego, nosotros tenemos el. Bueno, ya hablamos de la porción tres prima. Aquí donde se une el aminoácido. D-arm. Nosotros vamos a ver que para cada aminoácido. Hay un ARN de transferencia diferente. Aunque todos tengan la misma estructura base. Lo que va a determinar que aminoácido se va a pegar aquí. Es la configuración del D-arm. Entonces, el D-arm. El T-arm le va a permitir el attachment. Que se pegue. Este. ARN de transferencia. Al ribosoma. Pero el D-arm. Es lo que va a determinar. Que aminoácido se va a poner aquí. La última porción que nos queda a nosotros de interés. Es la porción anticodón. El ARN mensajero tiene el codón. Y la porción anticodón. Es la porción contraria y antiparalela del codón del ARN mensajero. Entonces, el ARN mensajero trae la información. De que aminoácido que va. Y eso se reconoce con el anticodón del ARN de transferencia. Para soltar, pegar el aminoácido que está trayendo. Entonces, en pocas palabras. El ARN de transferencia es. Es una estructura que nos permite a nosotros movilizar los aminoácidos. Traerlos y hacerlos, convertirlos, poderlos utilizar en el proceso de síntesis proteica utilizando ARN mensajero. ¿Qué ustedes tienen que saber de acá también? Miren aquí. Esta es la estructura general. Ya nosotros sabemos que en la porción 3' es donde está el sitio del ACC donde se unen los aminoácidos. La manera en la que se unen los aminoácidos a esos extremos es un proceso llamado charging. Cargar. Es importante que sepan que para yo cargar un ARN de transferencia necesito ATP. O sea, energía. Y necesito una enzima. Aminoácida ARN de transferencia es sintetasa. Cada vez que usted vea sintetasa, eso significa que se consuma energía ATP. Sencillo como eso. Sencillito como eso. Cuando yo pongo entonces energía y traigo el aminoácido de interés, lo pego aquí. Entonces, yo pegar un aminoácido a este extremo me requiere energía. Y ese proceso se llama charging. Nuevamente, necesito energía y una enzima. Tienen que recordar eso, que necesita energía y este enzima. Tienen que aprenderse el enzima. Y saber que se llama charging. Miren quién está aquí. Initiation factor. Cuando hablemos un poquito más adelante, ya... Cuando hablemos ya per se aquí. Aquí, de síntesis proteica, vamos a hablar, miren aquí. Initiation. Cuando aparece el initiation factor tipo 2. Eso va a permitir que el ARN de transferencia que tiene su aminoácido sea cargado. Participe en el proceso de transferencia de aminoácido. O sea, que participe en la síntesis proteica. Aquí es importante. Aquí es importante que sepan de los ARN de transferencia. Su estructura, sus partes, qué hace cada parte. Cuál es el proceso de cargamiento que se requiere. Posteriormente a su cargado, qué factor necesitamos para que participe en el proceso de síntesis proteica. Miren aquí, el ARN de transferencia, perdón, de mensajero, trae la información o los codones. Por ejemplo, miren aquí. Miren aquí. Aquí dice que el ARN mensajero está trayendo un codón, un triplete de codones AUG. Entonces yo pregunto, ¿qué aminoácido debería estar aquí? Metionina. Metionina. Porque ya nosotros dijimos que AUG es el codón que codifica para metionina. Y nosotros dijimos que AUG es el codón que permite la iniciación de la síntesis proteica. Entonces ya nosotros sencillamente con ver esto aquí, ya nosotros sabemos que va aquí. Y ya sabemos también que se está iniciando la síntesis proteica. Entonces esa es la importancia de conectar los temas. De tener un sense general. AUG, por eso le dije, miren, AUG es la excepción del feature del código genético de ser degenerado. ¿Por qué? Porque nada más codifica para un solo aminoácido. AUG solamente codifica para metionina. Y metionina solamente codifica para AUG. Ya. Sencillo como eso. Esos son los acercamientos que vamos a necesitar nosotros aquí para poder entender realmente qué pasa con cada proceso. Una pregunta, ¿quién fue que habló? Me pareció que Nali, pero yo todavía no reconozco sus voces. Sí. Ah, bueno, Nali, bien. Alguien puso un dedito por ahí en la mano. Grita al médico. Sí, Jordano. Si tú podrías repetir lo del initiation factor. ¿Lo de quién? Perdón. No he copiado. O del factor de iniciación 2. Oh. Bueno, eso no te preocupes, que lo vamos a ver ahora. Pero sí me interesa algo. Nosotros vamos a ver que cuando ya hablemos del proceso per se de síntesis proteica, cada vez que pasamos a uno de los diferentes pasos, vamos a necesitar un factor de iniciación, ya sea de elongación o de iniciación. Entonces, a lo que me refería acá es que nosotros en el citoplasma constantemente tenemos un reguero de ARN de transferencia que tienen aminoácidos ya listos, o sea, cargados. Pero ellos solamente participan en el proceso de síntesis cuando hay disponible un initiation factor. El factor de iniciación es lo que me va a permitir a mí que acá, no se preocupen que venimos para acá ahora, es lo que me va a permitir que el ARN de transferencia se apare con el RNA mensajero. Para que estos dos tigres se peguen aquí, tiene que haber un factor de iniciación tipo 2. Y aquí vamos a ver que también está el elongation factor tipo 2. Y nuevamente, eso va a ser importante porque cuando entremos a micro, vamos a ver que muchos de los mecanismos por el cual se ocasionan daños, o mejor dicho, el mecanismo de acción de algunas toxinas bacterianas es a través de la inhibición de estos factores. Miren algo interesante. Google, tercera posición, eso ya nosotros lo vimos. Eso nosotros lo vimos cuando hablamos del código genético. Y cuando hablábamos de el feature de degenerado. Recuerden lo que habíamos dicho, que lo que generalmente determinaba que aminoácidos se ponía eran las primeras dos posiciones, que la tercera no importaba mucho por lo general. que no importaba que sucedía con la tercera posición, si mutaba, si cambiaba, que generalmente quedaba el mismo aminoácido. Mírenlo ahí. El efecto Google se da porque en la tercera porción anticodón del ARN de transferencia permite que se dé este proceso. Eso lo vimos nuevamente cuando hablamos de código genético. Esto ya nosotros lo mencionamos ayer, que son el codón de iniciación. Cada vez que ustedes vean auge, eso es iniciación. Y todo inicia con metionina. Hablamos de los codones de stop. Sobre todo cuando hablamos de las mutaciones nonsense. Que habíamos dicho que cuando ocurría cualquier tipo de mutación, que lo que generaba era uno de los codones, de los tres codones de stop, eso era un nonsense. O sea, ya conocemos eso también. Miren. Cuando nosotros tenemos A inmuno, chequen. Para que vean algo. Miren aquí. Ustedes están viendo esto. Cuando nosotros entremos inmuno, vamos a ver esto. Las características principales del sistema inmunitario innato es que existen los llamados Toblite Receptors, que se encargan del proceso de reconocimiento de los PAMs. PAMs son las siglas de Pattern Recognition Receptor, que permiten el reconocimiento de patrones asociados a patógenos. O patrones moleculares asociados a patógenos. Nosotros vamos a ver que... Una manera general de nosotros saber si una proteína... ¿Vi una mano por ahí? O bueno, escuché. No. Pasa sin querer, disculpa. Lizana, pégate eso que no te oigo. Pasa sin querer. Ah, no, está bien. Una de las cosas que nosotros vamos a aprender ahora es que desde lejos usted puede tener una idea general si una proteína es de una célula nuestra o si es de una bacteria. Y es porque, por lo siguiente, hay algo llamado patrones moleculares. Como su nombre dice. Los patrones moleculares no dicen más o menos cuál es el origen de algo. Todas las bacterias, todas las proteínas bacterianas inician con N-formil-metionina. Todas las proteínas de nosotros inician con AUG, o sea, con metionina, methionine. ¿Qué significa eso? Cada vez que usted vea que una proteína inicia con metionina, ah, eso es de nosotros. Cada vez que usted vea que una proteína inicia con N-formil-metionina, eso es de las bacterias. Y ustedes saben que el sistema inmunológico detecta eso como un patrón, como un PAM. Como un patrón asociéreo, molécula en patrón, patrón molecular asociado a patógenos y le entra como la conga. Eso es importante que lo sepamos desde ahora. Ahora, miren, síntesis proteica, retomando, retomando, o mejor dicho, dándole sentido a todo esto. DNA, ya hemos hablado de varios procesos, hablamos del primero que era replicación, ya vimos que replicación era multiplicar DNA. El segundo proceso que hablamos era transcripción, que coge el DNA y generar RNA mensajero maduro. Ahora, lo que nosotros vamos a hablar es de traducción, que es coger RNA y transformar esa información en proteína. Entonces, estamos hablando ahora de traducción. Ya hablamos, cuando hablamos de splicing y de las modificaciones en las posiciones 3' y 5' del RNA heterogéneo nuclear, para poder convertirlo en RNA, de pre-RNA maduro, mensajero a pre-RNA maduro. Mensajero. Vamos a hablar ahora de translation o traducción. Traducción es este proceso que ustedes están viendo aquí. La traducción tiene tres fases. Miren aquí. Esto es un ribosoma. Y esto es una subunidad mayor. Esto es una subunidad menor de ribosoma. Como ustedes ven aquí, hay dos números. 60 y 40 son los números de las subunidades de nuestras células, de las eucariotas. 50 a 30 son las subunidades de los ribosomas bacterianos. ¿Por qué eso es importante? Porque esto nos deja dicho a nosotros que los ribosomas de las bacterias son diferentes a los ribosomas de nosotros. Por eso es que la mayoría de los fármacos que actúan a este nivel, afectan solamente a las bacterias. No afectan a nuestras células. Por ende, es un detalle importante. Bien importante. Ahora. Como mencionamos, la síntesis proteica requiere primero el ensamblaje del ribosoma. Ya sabemos que la subunidad mayor tiene que pegarse de la menor. Y ya nosotros sabemos que el RNA de transferencia tiene una porción que se llama T-ARM. Conocemos que ese T-ARM lo que promueve es la unión de la RNA de transferencia. Con las subunidades que forman el ribosoma. Lo que permite el attachment. Y aquí estamos viendo metionina. Entonces ya sabemos que la metionina se va a requerir a utilizar o se va a pegar al RNA mensajero cuando este tiene AUG. Porque el AUG codifica para la metionina. Y eso nosotros lo sabemos. Lo que estamos es dándole sentido a la imagen. Entonces, iniciación comprende el proceso en el cual el RNA de transferencia se une a la porción AUG del RNA mensajero acompañado del initiation factor tipo 2. Eso promueve que se forme esta conjugación que vemos acá. Que tome forma. Que se une a la dos unidades del ribosoma. Que entre el RNA mensajero se acople a RNA de transferencia con el initiation factor tipo 2. Es lo que ensambla la maquinaria de síntesis proteín. Que nosotros tenemos que reconocer acá. Lo siguiente. Un ribosoma. ARN de transferencia. ARN mensajero. Su unidad menor. Su unidad mayor. Y los sitios. En el ribosoma hay tres sitios. Está el sitio P, el sitio A, el sitio E. Y cada uno de estos sitios va a tener una función específica. Fíjense. Pregunta clásica del step 1. ¿En cuál sitio ribosoma comienza la síntesis proteica? Siete. Sitio P. No comienza por aquí ni por aquí. Por el medio. ¿Cómo comienza? AUG. Si es AUG, el ARN de transferencia, ¿quién trae? Metionina. Si esto fuera una bacteria, N-formil metionina. Ya lo sabemos. Entonces, ¿qué le enseñan aquí? Es importante. Porque usted sabe si te están hablando de una bacteria o una eucariota. Le dicen N-formil metionina. Y usted sabe que es una bacteria. Bueno, los patrones son importantes. Eso es importante. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que entender nosotros aquí? Luego de que se forma el complejo de que inicia todo, nosotros pasamos a la segunda fase que es elongación. La elongación, como ustedes ven acá, es un proceso cíclico. Miren, todo inició aquí, en el lugar P. Entonces, el primer paso de elongación es que luego de que iniciamos todo el proceso, venga aquí, miren adónde, al sitio A. Y el RNA mensajero dicte, ¿qué nuevo aminoácido se va a poner? Por ejemplo, miren aquí tenemos CAUG, metionina. CAU, histirina. Todo comienza por P, pero continúa por A. Por eso es que A regularmente se le llama sitio de aceptor de aminoácidos. El que recibe los nuevos RNA de transferencia que traen los nuevos aminoácidos. Luego de que al sitio A entra el nuevo RNA de transferencia con el aminoácido que se necesita, pues miren lo que pasa. La metionina del sitio P se le pega a la histidina del sitio A. Si nosotros aquí estamos pegando dos aminoácidos, eso se llama... Bueno, el proceso completo es el síntesis proteica. Estamos pegando aminoácidos. Y nosotros pegamos aminoácidos a través de la formación de enlaces peptídicos. Y estos enlaces peptídicos son catalizados por una enzima que no está mencionada acá, pero es bien importante, que se llama peptidiltransferasa. Bien importante. ¿Por qué es importante? Porque un poquito más adelante vamos a hablar de algunos medicamentos. Vamos a hablar de cloranfenicol. Que es un antibiótico. Y vamos a ver que el cloranfenicol es un inhibidor de la peptidiltransferasa. No permite que se formen los enlaces peptídicos. Así que es importante, aunque no esté aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? La metionina del sitio P pasa al sitio A a unirse a la histidina y a formar un enlace peptídico a través de la enzima peptidiltransferasa, que se encuentra en la subunidad mayor del ribosoma. Luego de eso, ¿qué pasa? Fíjense. El RNA de transferencia que trajo a la metionina pasa del sitio P al sitio E, E de exit, para afuera, para sacar ya. Trajiste el aminoácido, te va para afuera. Y miren lo que pasa ahora. El aminoácido histidina que se pegó a la metionina que estaba en el sitio A pasa al lado P. P de proteína. Regularmente en el espacio P es donde se va generando la proteína. Y luego sigue el ciclo. Viene el próximo aminoácido según las secuencias. Por ejemplo, GAU. Venimos aquí y buscamos, como siempre. Genericol. Vamos a ver qué viene. El que sigue aquí es GAU. Entonces venimos. G-A-U. Aspartato. Entonces este trae aspartato. Esto sigue avanzando también. Entonces el nuevo ARN de transferencia trae aspartato. Entonces viene aquí. Aquí viene un RNA. Imagínense que es un RNA. Imagínense que es un RNA. El que está trayendo aquí aspartato. Bien, entonces. La histidina, la metionina. Se pegan al aspartato. A través de la misma enzima. Peptidil transferanza. Forman aquí. Se forma aquí la conjunción del ultra aminoácido. Y lo mismo. Pasa este ARN de transferencia. El sitio B para afuera. Y luego este ARN de transferencia. Con el nuevo péptido. Se pone en la posición P. Y se repite el proceso. Ya cuando se gasta toda la información. De la ARN de transferencia. Miren acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once aminoácidos se pusieron. O sea. Pasaron ya 33 codones. Porque son tripletes de codones. Como ven aquí. Cada triplete de codones. Es lo que trae un aminoácido. Y miren que interesante. Cuando se terminó la síntesis proteica. Cuando llegó un codón de esto. Que es UGA. UAA. Y UAG. Aquí llega uno de estos tres. Se paró el proceso ya. Porque es un codón de terminación. Entonces que sucede. Ya se sintetizó la proteína. Se libera. Se suelta. Que tienen que saber de aquí. Que así como para iniciar el proceso. Se necesita. El initiation factor tipo 2. Para elongar en este proceso. Se necesita el elongation factor 2. ¿Por qué es importante conocer esos factores? Porque cuando nosotros vengamos acá. A microbiología. Y vengamos acá. Miren aquí. Miren ahí. Cuando nosotros hablemos de diphtheria y pseudomonas. Miren aquí en inactiva. El elongation factor 2. El elongation factor 2. Es que me permite este proceso. Entonces vamos a ver que. La diphtheria y pseudomonas. Producen un inhibidor del factor de elongación. No permiten que esto pase. Inhiven la síntesis proteica. Y así causan patogenicidad. Causan necrosis. Y daño tisular. Entonces. Le hago estas asociaciones. Aunque eso hablamos un poquito más adelante. Para que entiendan y sepan. Que es importante. Que conozcan estos procesos. Que no es como la universidad. Y que mira. Aprendete eso. Y tú diga. Que eso no sirve. Ahora sí es importante saberse estas cosas. Y nuevamente. No es solamente saberse el proceso. Sino los detalles. Cuáles son los sitios. Cuáles son las enzimas. Que es un ARN de transferencia cargado. Que se necesita para eso. Por qué sucede eso. Para qué. Como les he dicho. Por qué. Que lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar. Vamos a ver. Lineation factor 1. Vamos a ver. El elongation factor 2. Asociado. Ya. Por supuesto. A patologías. Es importante conocer esto. Ya no es hembro madera. Ya no es porque sí. Nuevamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Muchísimos. Antibióticos. Macrólidos. Tetraciclinas. Cloranfenicol. Linesolid. Vamos a ver. Muchísimos fármacos aquí. Un poquito más adelante. Entonces. Es importante. Conocer todo esto. Ya no es como uno. Como decían en la universidad. De que finura. Ya no es. Chulería. Ya no es. Para brillar. Hay que saber. Estas cosas. Para poder entender. Otras. Entonces. Este es el proceso. Ustedes tienen que saber. Como vimos. En cada. Parte. Habían factores. Aquí. Initiation factor 1. Aquí. El elongation factor 2. Aquí. El release factor. Lo más importante. El elongation factor. El initiation factor. Porque tienen correlaciones. Miren. Todo esto que está acá. Es sencillamente. Cosas que hemos hablado. Recuerden que el RNA. Mensajero. Facilita la formación. De la fusión de ribosoma. Porque. La posición. La posición. En la posición. 5 prima. Tiene el 7 metil. Bueno. Silcap. Que facilite. Esta formación. Que tienen que conocer. También acá. Como siempre. Información. Secuencia. De sal de argano. Hay otra secuencia. Que se llama. Que no está aquí. Se llama. Cosas. Secuentes. Secuencia de cosas. Cosas. Lo voy a dejar por aquí. Secuencia de Cosas. Tienen que conocer. La secuencia. De Sean Dalgarno. Y la secuencia. Del RN. Del. De Cosas. Y Sean Dalgarno. Que tienen que saber. Así como. El 7 metil. Bueno. Sincap. De la porción. 3 prima. Así como. La porción. El T arm. De. El RN. De transferencia. Así también. Aquí. En el RNA. Mensajero. Hay una secuencia. Que facilita. Este proceso. Si hablamos. De procariota. Se llama. Secuencia de Sean Dalgarno. Si hablamos. De eucariota. Se llama. Secuencia de cosas. No es necesario. Que se. Que se aprendan. La secuencia. Pero si. Que conozcan. El concepto. Que sepan. Que eso existe. Y que sucede. De esa manera. Porque hay un. Regulador. Detrás de eso. Eso es bien importante. Que es importante. Que sepan. Miren. Luego de que nosotros. Sintetizamos. Una proteína. Pueden surgir. Bueno. Este proceso. Se llama. Translation. Traducción. Que es coger. Literalmente traducir. De información genética. A proteína. Por eso se llama así. Traducción. Translation. De material genético. Nuevamente. A proteína. Que sucede. Esta proteína. Recién sintetizada. Regularmente. Se modifica. A través. De las llamadas. Modificaciones. Modificaciones post. Translacionales. Que tienen que saber. Vamos a agarrar. Este mismo. Este mismo aminoácido. Bueno. Esta misma proteína. Secuencia de aminoácidos. Miren. Luego de que ya se genere. Esta proteína. Nosotros podemos hacer. Muchas cosas. Con esto. Por ejemplo. Déjame. Déjame agrandarla. Un poco más. Déjame agrandarla. Un poco más. Ok. Tenemos una proteína más grande. Entre comillas. Una de las modificaciones. Post. Translacional. Luego de traducción. Luego de formar la proteína. Es. Trimming. Otra imagen nos va a ser. Miren. Un poquito más adelante. Nosotros vamos a hablar. De digestión proteica. De cómo digerimos. Y absorbernos proteínas. Otro vamos a ver que. En. En las células parietales. Gástricas. Nosotros secretamos. Pepsinógeno. El pepsinógeno. Es una enzima. Inactiva. Cuando el pH está bajo. Al pepsinógeno. Miren. Se le quita este pedazo. Se le quita ese pedazo. Y se convierte en pepsina. Entonces la diferencia. Entre pepsinógeno y pepsina. Es de pedazo. Y significa. Que este pedacito. Que está aquí. Inactiva la enzima. Y cuando el pH está muy bajo. Que se le quita ese pedazo. La enzima se activa. Entonces. Eso es. Un ejemplo de trimming. Trimming. Trimming es. Tu quitar. Parte de los extremos. De una proteína. Para modificarlas. Y darle una función. Y darle función. Entonces. Es una modificación post-translacional. Ahora. Otra de las modificaciones post-translacionales. Son las modificaciones covalentes. Nosotros vamos a ver. Un poquito más adelante. Cuando hablemos de reticulo endoplamático rugoso. Que una proteína resintetrizada. Yo la puedo modificar. Puedo. Ponerle oligosacárido. Puedo. Ponerle lípido. Puedo ponerle otras sustancias. Para modificar sus propiedades. Otra de las modificaciones. Otra de las modificaciones. Que yo puedo hacer es. A través de las chaperonas. Vamos a necesitar un buen ejemplo. Ok. Otra de las modificaciones post-translacionales. Pueden ser unas chaperonas. Aunque aquí estamos hablando de una proteína dañada. Es el mismo concepto. Fíjense. Esta es la proteína básica. Funcional. Esta es la proteína recién sintetizada. Luego de que la proteína recién se sintetiza. Vamos a hacer esto. Para. Unfolded. Unfolded significa. Sin plegar. Que acaba de ser sintetizada. Cuando yo acabo de sintetizar una proteína. Como aquí. Miren como esta. No plegada. Esta así. A lo largo. Una secuencia lineal. Las chaperonas. Pueden coger proteínas no plegadas. Y como ustedes deben darle forma. Esas son las chaperonas. Modifican la estructura. Y corresponde también a uno de los ejemplos de modificaciones post-translacionales. El ejemplo clásico. Son las llamadas. Heat shock proteins. Porque así fue que se descubrieron. Comenzaron a agarrar. GIST. Que son. Hongos. Comenzaron a agarrar hongos. Los sometían a temperatura. Y veían. Que a medida que aumentaban la temperatura. Comenzaban a aparecer en el citoplasma. Unas proteínas llamadas. Heat shock proteins. Y lo que ellos veían era que esas proteínas. Cuando la temperatura dañaban diferentes proteínas. Venían las chaperonas. Y las arreglaban. O sea. Eran. Eran proteínas protectoras de. Del plegamiento de proteínas. Eso es importante. Entonces. Cuando hablemos. De retículo nuevamente. Endoplasmático rugoso. Vamos a abordar unos detallitos. De este proceso. Entonces. 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 Eh. Miren. Tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado. Todo bien. Todo claro. ¿Dudas? No. Está bien. Ok. Miren. Un segundito. Si no hay duda. Pues ahí nosotros técnicamente. Terminamos de manera directa. Con los procesos. Los procesos celulares. Que están relacionados a. Eh. Ya entonces hablamos de. Replicación. Transcripción. Traducción. Vamos a hablar ahora de. Ciclo celular. Miren. El ciclo celular. Es esto que ustedes están viendo aquí. El ciclo celular es una representación esquemática. De las diferentes fases. Por las cuales. Pasan la mayoría de las células. Como ustedes están viendo aquí. Hay diferentes fases. Vamos a comenzar por. G1. G1. Considerenlo. Como. Bueno miren. Dependiendo de. El tipo de celular. Que estemos hablado. Hablando. Para que me entiendan mejor. Y según el ciclo celular. Las células se dividen en tres grupos. Están. Las lábiles. Por ejemplo. ¿Cuáles son células lábiles? Células que están constantemente. Siendo reemplazadas. Boca. Mucosa. Vagina. Nariz. Garganta. Tracto gastrointestinal. Son áreas que constantemente. Piel. Están en constante recambio. Que corresponden a células lábiles. Estables. Las estables. Estables son células. Células que tienen la capacidad. De entrar en la fase G0. Que es una fase de reposo. O sea. Que no necesariamente. Constantemente están en replicación. Sino. Que solamente se dividen. Cuando. Hay que reparar algún daño. El ejemplo clásico. Son las células del hígado. Usted puede agarrar el hígado. Vamos a ver más adelante. Que el hígado está dividido en lóbulos. Y si hay un daño. Por ejemplo. O un cáncer. En el lóbulo hepático izquierdo. Usted puede agarrar literalmente. Y quitar el lóbulo hepático izquierdo completo. Y no es raro. Que en un par de meses. El hígado regenere. Ese lóbulo hepático enterito. Como si fuera una salamandra. Las capacidades. De regeneración hepática. Bien conocidas. Y caracterizadas. Que sucede. Este tipo de células. Que tienen esa capacidad. Son las llamadas estables. Que no están constantemente. Dividiéndose. Pero cuando tienen que hacer. Lo hacen muy bien. Por otro lado. Están las permanentes. Que son las clásicas neuronas. Y células musculares cardíacas. Que son células. Que se dividen. Pero muy rara vez. Es tan raro. Que se considera. Que regularmente. Ni siquiera son células. Que tienen división activa. Que son células. Y elementos. Que cuando se dañan. Se fue todo a pico. Miren. Que otra cosa es importante ya. Luego de que nosotros. Tenemos sus criterios claros. Ya podemos hablar un poquito más. Del ciclo celular. Fíjense. Las células lábiles. Nunca entran a G0. Nunca están en reposo. Siempre están en división. Entonces. Por motivos de conveniencia. Vamos a comenzar con G1. G1. Es la fase de. Crecimiento. Es la fase donde. La célula. Recibe. Acumula. Mucha energía. Muchas vitaminas. Mucho de todo. Y se prepara. Para crecer. Para desarrollarse. Para tener recursos. Cuando se alcanzan. Todos estos recursos. Y la célula ha crecido. De manera. Adecuada. Entra en la fase S. Ya nosotros habíamos mencionado. Fase S. Miren aquí. El material genético. Dos. Dos rayitas. Y aquí cuando salen. Cuatro. Aquí es donde ocurre. La replicación. Si usted va a multiplicar. El material genético. Completo. Usted necesita. Primero. Tener mucha energía. Ya nosotros sabemos. Que la síntesis. De base pura. Y que primidénica. Requieren mucha energía. Que requieren. Vitaminas. Por eso primero tenemos que. Para crecer. Para desarrollarnos. Para multiplicar una célula. Hay que crecer. Hay que tomar reservas. Hay que tener energía suficiente. Ahora. Luego de que nosotros. Pasamos por. La fase S. O de síntesis. Replicamos el material genético. Y aquí nosotros tenemos. Una célula que tiene. El doble de material. Entonces ya podemos. Entrarla a G2. G2 es una fase de chequeo. Donde se verifica. Que todo ese material genético. Este. Se haya copiado bien. Que no tenga mutaciones. Que no esté raro. Que sea fidedigno. Todo bien. Pues pasamos entonces. A la fase de división. Donde agarramos esta célula. Con el doble del material genético. Y le dividimos en. Dos células. Con material genético normal. Material genético doble. Material genético normal. Y se repite el ciclo. Que tenemos que saber. Que está la fase alterna a G0. Cuando. No son células. Lábiles. Sino. Estables. Que solamente se dividen. Cuando sea necesario. Luego de que se repara. Entran a G0. Que es una especie de estado. De reposo. Importante que sepan. G0. Solamente entran. Las estables. Las permanentes. Nunca salen de G0. Técnicamente. Ahora. Las lábiles. Que siempre están en división. Nunca entran en G0. Siempre es. G1. S. G2. Mitosis. División. G1. Siempre. Constantemente. Tienen que saber. Más o menos. A qué tipo de célula. Pertenece a cada uno. De estos renglones. Esto es bien importante. Esto es el ciclo celular. Nos va a permitir. A nosotros más adelante. Entender algunas cositas. Sobre todo. Cuando hablemos. De algunos. Antineopalásicos. ¿Qué otra cosa tenemos que conocer de aquí? Los checkpoints. Miren aquí. Cada vez que nosotros pasamos. De una fase a otra. Nosotros tenemos puntos de regulación. Los puntos de regulación. Lo que hacen es. Que verifican. Que todo el material genético. De la célula. Sea. Este bien. Sea adecuado. No se haya dañado. No tenga mutaciones. Para evitar. Que se esté multiplicando. Una célula. Que esté acumulando mutaciones. Porque ya sabemos. Que se puede llevar a cáncer. Como ustedes ven aquí. El checkpoint de G1AS. Es la proteína de retinoblastoma. Y P53. Que es importante. Que sepan acá. Que estos son. Constituyen. A los llamados. Genes supresores. De tumores. Como le dicen. Son los guardianes. Del genoma. Cuidan el. 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 El DNA. Solamente. Permiten. Que el ciclo celular. Continúe. En células. Que tienen. Su genoma. Bien. Adecuado. Por eso es que un poquito más adelante. Vamos a ver que cuando hay mutaciones. En la proteína de retinoblastoma. Se desarrolla. Se desarrolla en dos tumores. Se llama así mismo. Retinoblastoma. Y osteosarcoma. Hay algo que se llama leucocolia. Miren ahí. La clásica foto. De que un niño. Cuando le tiran una foto con flash. En vez de salirle los ojos rojos. Le salen blanco. Uno. Le sale blanco. Eso es bien sugestivo. A retinoblastoma. Un tumor que sale en el fondo del ojo. Y cada vez que ese tumor sale. Lo que hay que pensar. En mutación de. La proteína de revés. Un poquito más adelante. Cuando hablemos de músculo esquelético. De diferentes tumores. De hueso. Vamos a ver que. Personas que tienen mutaciones. En RB protein. Son propensas a desarrollar. Osteosarcoma. Osteosarcoma. Tumor de hueso. Pero esto lo vamos a ver. En el esquelético. Un poquito más adelante. También vamos a hablar. Del cuadro sindrómico. Llamado. Lifraumeni. Que es. Por una mutación. De. El P53. Que pasa. En estas. Enfermedades. Bueno. Si usted pierde. Estas proteínas. No puede. Restringir. A las células. Que. Están llegando. Con mutaciones. Que pasen. Al proceso. De. Replicación celular. Tienen que saber. Que estas proteínas. Tanto. RB. Como. P53. Cuando detectan. Que hay alguna mutación. En el genoma. Causan un proceso. Que vamos a ver. En inmuno. En detalle. Que se llama. Apoptosis. Causan. Que la célula. Se suicide. Hay que eliminar. Esa célula. Tiene mutaciones. No podemos permitir. Que se reproduzca. Porque nos va a dañar. Todo lo otro. Va a causar cáncer. Nosotros. Hemos mencionado. Que de. Esto es. De G1. A S. De S. A G2. Nosotros ya conocimos. Las otras. Se las mencioné. Ya más. Aquí tenemos. La. M L H. 2. Y. M S. H. 2. Esas dos proteínas. Se encargan de. Regular. Que el material genético. Que se acaba de replicar. Este bien. Si estas dos proteínas. Dan el visto bueno. Sigue a través del proceso. Si encuentran algún error. Apoptosis. Matan a esa célula. Ahí mismo. La matan. Apoptosis. Cuando hay problema. Entonces. Con esta proteína. Síndrome de Lynch. Ya lo vimos. Vamos a ver su detalle. En gastrointestinal. Hay. Estas. Como ven acá. Estas proteínas. Tienen un funcionamiento. Bien particular. No se preocupen. Que eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver. En hematón. En detalle. Ahora. Nuevamente. Lo que me interesa más. Es que. Sepan. Cuáles son los tipos de células. Que sepan. Que. Que es el ciclo celular. Que sepan. Que es G1. G0. Sobre todo. Cuáles son los checkpoints. Tanto aquí. Como acá. MLH y MSH. Aquí. RB. P53. Que conozcan. Qué es lo que pasa. Para cuando entremos a hematónco. Eso va a estar. Aquí. Hematónco. Podamos entonces. Hablar. De cuáles son específicamente. La función de estas proteínas. Y cómo es que causan apoptosis. Y ahí también vamos a ver en detalle. Los síndromes. Pero ahora mismo. Lo que me interesa. Sebastián. Ok. Miren. De ahora en adelante. Nosotros aquí. Lo que vamos a comenzar a hablar. De los diferentes organitos celulares. Y ya vamos a comenzar a hablar. De algunas patologías. Y vamos a entrar de hecho. A genética. Miren. Qué es importante para nosotros. Cuando hablamos de células. Es importante. Que cuando hablemos de cada organito. Quede bien claro. Cada organito. O organelo. Como usted le quiera decir. Es importante. Que quede bien claro. Qué hace cada una de estas áreas. En cuáles procesos celulares. Intervienen. Cuáles patologías se desarrollan. Cuando funcionan de manera normal. Y cuáles son sus características. Y. Como siempre. Si hay dianas farmacológicas. Aunque no vamos a hablar de fármacos. Ahora mismo. Que tengamos una idea. Porque eso nos va a permitir. Que cuando vayamos a profundizar. Más adelante. Ya usted sabe. De qué estamos hablando. De dónde viene. Cuál es la función de eso. Y si usted sabe. Cuál es la estructura. Y cuál es la función. Y dónde está. Si después nos ponemos a hablar de fármacos. Ya lo único que vamos a tener que preocuparnos. Es por. Modificar la función básica. Pero primero tenemos que saber. Las regularidades iniciales. Normales. Entonces. Miren. Hasta ahora. Cuando nosotros nos hemos referido a células. Lo que hemos principalmente hablado. Es de núcleo. Hace un momentito. Mencionamos a los ribosomas. Y de lejito. Mencionamos retículo endoplasmático. Vamos a dar una pequeña introducción de organelos. Para que más o menos ustedes tengan una idea de qué es lo que deben abordar. Y qué deben tener en cuenta en cada uno cuando los estudian. Y así pues. Tengan un enfoque general. ¿Qué yo les recomiendo? Cada vez que ustedes vean un organelo acá. Pues que lo busquen. Retículo. Que busquen una imagen. Que sepan. Cuáles son sus características generales. Y dónde están. Es. Muy. Es muy importante también que busquen un. Eh. Una. Un electro. Un micrografo. Les recomiendo que busquen estas imágenes también. Para que sepan cómo se ven. Estas estructuras de manera general. Por si les sale una micrografía electrónica. Sepa. Cómo identificarlos. Por ejemplo. Miren acá. Estamos viendo un núcleo. Miren por ejemplo. Cuál es la importancia de las micrografías electrónicas. Aquí estamos viendo. De lejos. Ya esto nosotros lo conocemos. Esto es un núcleo. Si nosotros vemos una aglopación circular en el núcleo. Ya sabemos que es nucleólogo. Ahora. Ya nosotros también sabemos que aquí hay material genético. Que aquí hay cromatina. Que hay una. En rojo hay. Heterocromatina. Y en azul. Una eucromatina. Eucromatina. Heterocromatina. Ya nosotros lo sabemos. Lo hemos visto. Y sabemos las implicaciones que tiene cada cual. Funcional. No funcional. Dependiendo del tipo de célula. Información estéricamente accesible. Información no estéricamente accesible. DNA DAXO. DNA sumamente condensado. Empaquetado. Miren lo que nosotros estamos viendo. Justamente por afuera del núcleo. Es donde encontramos el retículo endoplomático rugoso. Y como ustedes pueden ver en la imagen. Se ve es como. Miren. Como una. Miren el núcleo aquí de nuevo. Como una serie de layers. Como un organelo que está organizado en capas. Y esas capas. Miren aquí. Tienen las características. De que tienen como unos puntos. Es un órgano granular. Tiene puntitos arriba. Entonces es importante que busquen imagen. Aunque no estén aquí. Porque el problema es que le ponen esa imagen en el examen. Para que identifique. Mira. En el queso. O que sucedió aquí. O en que celular van a encontrar. Este organito más desarrollado. También es importante que busquen sus imágenes. Sus imágenes esquemáticas. Por supuesto. Miren. Aquí estamos viendo lo mismo. Núcleo. Miren. Justamente alrededor del núcleo. Lo que tenemos. Rectículo endoplomático rugoso. Miren lo que tenemos. Granulaciones. Tienen que saber. Que el retículo endoplomático rugoso. Se llama así. Porque tiene estas granulaciones. Que son los ribosomas. Que se encuentran en su superficie. Y si estamos viendo ribosomas. Ya sabemos que eso se requiere a. Un órgano donde ocurre. Un organelo. Un órgano organito. Como usted le quiera decir. Donde ocurre. Sintesis proteica. Entonces. Antes de nosotros comenzar. Aquí. Ya nosotros sabemos. Ah mira. Es un organelo. Donde ocurre. Importantemente. Sintesis proteica. Acá. Porque tiene ribosomas. Otra cosa. Nosotros mencionamos. Hace un momento. Que las modificaciones. Posttranslacionales. Ocurren principalmente. En el retículo endoplomático rugoso. Entonces. Antes ya de nosotros. Hablar de. De ver la estructura. Ya sabemos que. Donde se encuentra. Vimos ahora. En la periferia del núcleo. Cuáles son sus características generales. Que tiene ribosomas. Atachados. Que es donde ocurre. Parte importante. De la síntesis proteica. Que es donde ocurren. También las modificaciones. Posttranslacionales. Eso es importante. Lo mismo. Ah miren. Retículo endoplasmático. Liso. Pues. Lo mismo. Pues lo mismo. Ah mira. Vamos a ver imagen. Ah mira. Mira el rugoso. Como se ve. Ah mira el liso. ¿Cuál es la diferencia? Aquí es ribosoma. Aquí no es ribosoma. Ya. Lo mismo con lo otro. Electromicrography. Vamos a ver como se ve. Oh miren. Estoy viendo que lo que. Que la diferencia principal. Son las granulaciones. Oh miren. Ya puedo identificar. Entre rugoso. Y. Miren aquí. Esto es rugoso. Oh miren. Esto es liso. Se nota la diferencia. En electromicroscopy. Entonces ya yo sé que aquí. No sucede de manera importante. Síntesis proteica. Aquí hay ribosoma. Aquí no. Entonces. ¿Qué ocurre aquí? Ah bueno. Aquí principalmente se trata el asunto de. De manejo de lípidos. Síntesis de lípidos. Manejo general. Entonces las informaciones estructurales. Y aprender a identificar es importante. Entonces. ¿Qué ustedes van a hacer para mí? Para mañana. Lo siguiente. Ustedes van a leer los diferentes organelos. Van como mencioné. A buscar su. Su ubicación general. Cómo se ven en los slides normales. En los representativos. En los esquemas. Y cómo se ven. En las micrografías electrónicas. A lo primero. Ustedes van a ver cada organito. Y van a ver. Su ubicación esquemática. Cómo se ven en el. En el. En la microcopia electrónica. Luego van a ver. Cuáles son las funciones. Cuáles son los procesos. Que ocurren en cada uno de esos organelos. De qué se encarga cada uno. Cuáles son las implicaciones. Si existe alguna patología asociada. Y ya. Es el esquema general. Que ustedes van a seguir con cada uno. Mañana. Ah. Qué es retículo endoplasmático. Cómo se ve esquemáticamente. Cómo se. Cómo identificarlo en la microcopia electrónica. Cuáles son sus funciones. Hay patologías asociadas. Cuáles son las implicaciones. Que tiene el mismo. Ese es el esquema que vamos a seguir. Y eso lo vamos a seguir con cada uno. Y como siempre. Un enfoque comparativo. Ah mira. Hay dos retículos endoplasmáticos. Cuál es la diferencia entre uno y otro. Por qué. Sí. Por qué no. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a parar esto. Vamos a parar esto.